bueno mi gente sean todos bienvenidos a otra nueva serie más para nuestro canal de estilo guanaco 7 como pueden observar allá están los chicos y aquí voy yo que vamos iniciando otra serie para que ustedes se diviertan ahí viéndonos para que se den un gusto de ver estas hermosuras ahí no tampoco bueno mi gente ahorita me van a observar yo voy sola voy sola ahorita por el momento pero hay una de los chicos de atrás va aquí voy por este lindo camino y bello miren donde paso yo todos los días que vengo grabando como pueden observar hay un muchachón se mira para hermosísimo el paisaje bueno aquí este también mostrándoles lo bella y hermosa que está nuestra calle miren sólo que esta no es la calle principal de nuestro cantón sino que esta es la calle que uno pasa para venir hasta donde alberto hasta donde venimos a grabar este el día de ahora mi gente venimos con otra nueva serie la serie se va a tratar ahorita vamos a salir para el lado de arriba de nuestro cantón solo que vamos en las motos este yo ahorita voy a pie porque mi chofer no andaba la moto hasta aquí va va entonces por esa razón porque me tocó que venir aquí pero ellos ahí vienen atrás vaya miren gente como pueden observar bellos lugares los que tenemos aquí en nuestro alrededor en nuestro cantón salud yo sé que se van a preguntar voy a ni la llana porque a pie si los chicos allá vienen atrás y en las motos es porque o sea no nos alcanzamos a ir tres en cada moto por esa razón fue que a mí me va a llevar manaén porque bueno me va a hacer el gran favor de llevarme como pueden ver miren allá va también un carro que este cajón está horrible entonces por esa razón la moto de manaén allá la había dejado porque o sea está muy fea la entrada no nos vamos a ir enfocando de aquí esperame vos ni tan siquiera vos vaya miren aquí vienen los bichos no le agarran los frenos vos vaya es que aparecieron de atrás viene alberto ya también aquí y aquí vamos no nos puede ir enfocar porque peligroso si doy vuelta aquí en esto tan horrible que están miren así 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 lucen nuestras calles miren 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 la verdad es que está demasiado charcaloso ay no no los quieren agarrar los frenos primera primera ay no ya tuvimos la primera falla uy uy vayas en primera alberto la pavora de su carita de arriesgando la cara uy cuidado uy miren que la verdad sí está horrible mucha piedra está saltada y para bajaremos aquí y para bajaremos aquí esto está peligroso va ahora ya lo vieron pasar a ellos luego voy yo jajaja tal vez no los aburro suscriptores prácticamente solo yo he empezado el video jajaja pronto vamos a hacer un video personal de cada quien para que los vean que que son nuestros labores o a que nos dedicamos durante el día antes de venir a grabar la verdad yo sí tenía intenciones de grabarles el camino cuando yo voy a grabar pero siempre no he podido siempre con las ganas me quedo pero algún día les voy a mostrar va entonces aquí están ya los bichos esperando jajaja ya daba vueltas con la king yo el día que llamo no hay apoder hay apoder si está feo si está feo allá porque mucho lodo hay verdad si y falta y falta el río a ver que tal falta el río y ya dijo para donde vamos no no le he dicho que vamos para arriba pero no he dicho aquí no decimos todavía no está ahí va en 5 minutos allá te te llegas va entonces sigan con la duda suscriptor sigan sigan viendo porque adelante le vamos a meter para donde vamos y a que vamos pero vamos a hacer algo que caja y no lo hacemos vale exactamente vaya allá va allá mi medio de transporte entonces vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos vaya mi gente entonces seguimos ya vamos aquí miren allá van los bichos a ver que tal nos va si nos vamos a dar vueltas por ahí porque la verdad la calle está horrible miren aquí hasta hubo un desperfecto de la energía miren ahí está el cable botado vayan mi gente aquí vamos comentarles ahí que no sé pero las tres motos andan malísimas se los apagan vuelven a encender y tienen cuando ellas quieren miren aquí vamos por nuestra linda y bella calle que me apagó todas las motos andan malas todas enfermaron Alberto por lo mas hondo se pasa de echar Aquí vamos Mostrándoles una vez más Nuestro cantón Voy a volver a ver Isaías Miren las mierdas como están aquí Son una lindura La pasada del río es esta, miren Ahí viene, ahí viene a orilla Creen que no va hondo Yo lo veo algo hondo Isaías, dale voz Bien, va grande Bien, va grande ¿Y creen que él le dio vacío o qué? ¿Y creen que él le dio vacío? Ojalá para asustarlos Que como están nos paran Ya es que Isaías Viaja a los cruces ¿Le vas a dar? ¿Le vas a dar? ¿Le vas a dar? ¿Yami, subir las patas? Este es el peligro aquí en el río, miren Yo subí las patas, Yami Dale pues ¿El qué dice? Entonces por el puente A ver Entonces por el puente Vamos a dejar este video hasta aquí Hay que dejar este video hasta aquí Sigan viendo Sigan viendo Porque la pequeña serie continúa Así es Es una pequeña serie ¿Y dónde vamos a decir? Sí Vamos rumbo a Subritores en esta pequeña serie Vamos ni una vez que nos hemos movido No Vamos rumbo hacia la pastelería Que de cumpleaños De cumpleaños no Pasteles de masa Así es Bueno, entonces vamos rumbo a comer pasteles En el siguiente video que viene Vamos a seguir mostrando el camino Para poder llegar No podemos cruzar acá Vamos a cruzar por el puente Así es Bueno, entonces saluditos y bendiciones Saluditos, regresamos